Oye, y además, hablando de México, te quiero mostrar, antes de ir a la mansión de todo, te voy a contar que hay parques de diversiones, pero quiero que pongas atención a estas imágenes, porque se descubrió hace poco que un parque de diversiones en Jalisco, México, estaba construido sobre un cementerio azteca. Oh, espérate, ¿y este parque de diversiones funciona o está abandonado? Está completamente abandonado, porque dicen que en las noches, los monitos, las Minnie Mouse, los Mickey Mouse, los Pluto, las Blancañeven, no cobran vida. Y se pueden mover de lado a lado. Ay, Pato, qué susto. Entonces, un día en la noche tú dejas a la Blancañeven así, y a la mañana aparece así. Incluso, mira, estamos revisando imágenes de este parque de diversiones. Incluso, tenía una alberca, ya que estábamos viendo... Alberca, él, por mexicano. Que tenía un metro y medio de profundidad. Y caché en esta historia que es 100% de rica. Ya. La gente que se metía a la piscina, sentía que había manos que los tiraban hacia... Ay, qué susto. Que tenía un metro y medio. Sentía que le tiraba para abajo, así como tiraba a los niños, tiraba a los niños, entonces los papás dejaron de meterlos ahí. Obvio. Después, la montaña rusa, que tiene este parque, si lo estamos viendo, que es la Blancañez, que cambia de posición. Y la piscina... Ah, harto, satánica la cara de la Blancañez. No, espérate. Y la... Terrible, sí. Esta cuestión es como la cuestión del terror, ¿cómo se llama? Hay una montaña rusa en este como... Catilandia de... ¿Así se llamaba? No, se llama como Divertilandia. Divertilandia, ya. Reino mágico. Ah, Reino mágico, ya. Y había un parque, una montaña rusa, y en la noche los carros cobraban vía solo. Yeah. Te prometo, te prometo que es verdad. Cobraban vía solo los carros en la noche y se escuchaban risas, así como... Cuando pasaba... Así como esa que escuchamos. A ver, dale. Pasaba de lado a lado del carro y cobraban vía solo. ¿Qué hicieron las autoridades? ¿Qué pasó? Cerraron las puertas. Obvio. Y el castillo quedó clausurado completamente y hoy han tratado de construir sobre ese mismo lugar un espacio más familiar, más amigable, pero la historia sobre este parque en Jalisco es siniestra. Oye, espérate, pero... Es trágica. Sí, como tú decías al principio, está hecho sobre un cementerio. Cualquier cosa que construyan ahí va a ser... Es que cuando eran chicos decían, ten cuidado porque acá van a construir... Esto está construido sobre un cementerio, así que... Esto fue construido sobre un cementerio azteca. ¡Ay! Y completamente... Pero tú eres miedoso, por ejemplo. Vas a ver una película... No, no, pero acá no me voy a meter, po. Se hace turno, turno. Vas a ver una película de terror, una película de susto, en tu casa o en el cine. En la noche, ¿te cuesta dormir? ¿Piensas de que se te va a aparecer alguien? No, cuando yo las veo, o sea, es que digo, digo, estos son actores. Le están pagando un sueldo. Ah, ya, tratas como de... De racionalizar el tema. Pero no veo... Tanto no ver películas de terror, ya más siempre... Es que siempre creo que va a aparecer alguien, así como... Voy a arruinar el foco de este programa, así como... ¡Hola! ¡Oh! Y ahí como... De nuevo, de nuevo, de nuevo. Así como... ¿Estás viendo la tele? Un, dos, tres. ¡Hola! Y ahí... ¿Cómo que llegué a saltar, güey? La última película de terror que fui a ver, o sea, de terror, sí, de terror. El exorcista 2. ¿Daba vuelta a la cabeza? No, daba vuelta a la cabeza, pero sí, súper poseída. Eran dos. Dos poseídas. No, y es que ha echado la otra, la huérfana. O la otra, la monja. Y como que tiene como los ojos, así como la ojera gigante. Así como tú en la mañana. Ah, ¿cuándo te has despertado conmigo, oye? Así como la ojera como hasta acá, como hasta el cuello, ¿cachai? Y así la... No, ¿y cómo se llama el payaso este...? It. Es el encuentro terrorífico. ¿Y sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? ¿Terrorífic? ¿Terrorífic? Ah, esa también, desde donde el payaso. Ah, It. No, ¿y cuál es ese monico chico? El Chucky. Ese, ese. ¡Cuidado con Chucky! ¡Qué gracia! No, además para quienes tenemos hijos, en algún momento nos falta esa muñeca que no es tan bonita. Y que claro, como que tú sientes, como que te mira. Ana, es que tú tienes los ojos grandes, pues, ¿cachai? Tú podrías... Mira, ¿cachai que no se podría despertar? Y mira, no sé si se ve, como la luz ahí. ¡Ay, sí! Te despertás en la noche. ¡Cuidado! Ya, acá una cosa, otro día hacemos un ranking con la experiencia del horror. ¡Claro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Y no disfracamos.